Bueno, cuando María me propuso, pues, plantear dentro del tema del patrimonio, cuando está a hacer una pequeña presentación, pues, yo le propuse hablar un poco de la relación entre patrimonio y paisaje por una cuestión, con un punto de vista un poco particular. Voy a utilizar algunos trabajos realizados aquí en el equipo del Instituto, pero los voy a utilizar como ilustración. Como ilustración. No podemos penetrar en explicar trabajos que son complejos, ¿no? Explicando un poco, a través de estos dos trabajos que se tienen que ver con la ciudad de Segovia y la ciudad de Salamanca, cuando en un momento determinado hace unos años colaboramos en un plan para Salamanca que se denominaba plan de gestión y que teóricamente estaba vinculado a lo que exigía la UNESCO para una ciudad patrimonio de la humanidad, este concepto de plan de gestión, que incluía una revisión de un plan especial por voluntad de la encargante que era la Junta de Castilla y León, empezaba a mezclarse o a aparecer el concepto de paisaje urbano histórico. Y nosotros lo vimos desde el principio con orula o con cierta ilusión, pero también con cierta preoperación. Porque el concepto de paisaje es un concepto muy amplio y que tiene muchas aproximaciones. Y yo quería mostraros desde un punto de vista más bien de la técnica urbanística, cómo cuando se está planteando este concepto nos encontramos con, podríamos decir, por un lado lo que sabemos hacer, cómo sabemos interpretar el paisaje, pero a la vez cómo esta interpretación del paisaje, lo que sabemos hacer, pertenece a mundos diversos que a veces no dialogamente siguen. Y en ese sentido, decir que la aproximación del paisaje urbano histórico es un enfoque integrado, nos causaba cierta perpigida. Bien, este sería un poco el problema. Para eso, yo distinguiría en lo que la técnica urbanística habitualmente hace cuando enfoca un problema urbano, un problema de plan especial o de plan de gestión, distinguiría tres ideas de paisaje. Una idea que tiene que ver con una lógica descriptiva, siempre son simplificaciones lo que digo, todo esto está interferido entre sí, pero lo que se trata es de intentar esclarecer el tema. El paisaje geográfico, en el que domina una lógica descriptiva, la geografía es en sí una disciplina integradora, su preto destino es el paisaje, pero el paisaje va desde la geomorfología a la geografía humana, es decir, el propio enfoque geográfico tradicional de la geografía urbana de la ciudad es un enfoque que busca ser integrado. El segundo mundo estaría en lo que habitualmente hacemos los arquitectos en nuestra aproximación de la ciudad, que es la explicación, el análisis de la forma de la ciudad con una intención de apoyarnos en lo que es la forma de la ciudad para proyectar la ciudad, para proponer cómo debe ser la ciudad. O sea, por eso digo que es una lógica proyectiva. Arquitectos y ingenieros, cuando nos aproximamos a la lectura de la forma urbana, no lo hacemos exclusivamente desde una voluntad, podríamos decir, descriptiva, sino que estamos intentando plantear cuál puede ser también el futuro, a partir del presente de esa forma urbana. Y en tercer lugar estaría la dominante, compartida tanto por arquitectos, pero historiadores incluso, que es lo que podríamos llamar la escena urbana, el enfoque puramente visual del paisaje, que no pertenece a nadie, también es una lógica artística, una lógica entre comillas turística, pero que es una lógica en la que también trabajamos arquitectos. Se trataría con todo esto de ver si estos enfoques o estas herramientas son complementarias, si todo ello tiene en cuenta que los paisajes urbanos son paisajes que cambian, son paisajes dinámicos, son paisajes que tienen debajo de sí procesos naturales, sociales, económicos, que los condicionan, y si esa ciudad histórica, que es un microcosmos, puede ser gestionada a través del paisaje. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se propone este concepto de paisaje urbano histórico, o el concepto de la Náñez de Androsa, cuando se define en una serie de documentos, pero cuando a finales de 2011 hay un documento que lo define con cierta precisión, por un lado se dice que el paisaje urbano histórico es un resultado, que es estupendo, es decir, pues estupendo. Luego se dice que este resultado hace referencia a un contexto muy amplio, muy amplio, al que pertenece casi todo, casi todo, pero sobre el cual, y se dice que ahora esto es un poco el lenguaje oficial, sobre el cual se puede establecer el papel básico de la ciudad como agente para el desarrollo y el crecimiento de una comunidad. Es una cuestión ya bien, sí, eso es la ciudad, ¿no?, pero no estábamos hablando del paisaje, ¿no? Y en tercer lugar, cuando se dice que es un comprensivo a probos, un enfoque comprensivo que está dirigido a la evaluación, identificación y gestión del espacio. Claro, entonces, vamos, esta idea de el paisaje ofrece una aproximación comprensiva, yo diría, desde el paisaje, en el enfoque que trabajamos nosotros, que es el enfoque de que desglosaban nuestras tres ideas, como luego veremos, ya tenemos dificultad de integración, porque a veces nos quedamos con misiones parciales, fijaros si tenemos que ir a una visión más comprensiva. En cualquier caso, si acudimos, pues, desarrollando este concepto, los podríamos decir, a Ron Van Paul, que sería el intelectual, que mandaría, que sería el gran gestor, de donde está haciendo un gran libro, un gran libro, intentando explicar este concepto, y cuando hacen este libro, que tiene un complejísimo enunciado, al final, se plantea integrar la conservación del patrimonio con el desarrollo urbano, y utilizar el historic urban landscape, el paisaje urbano histórico, como una herramienta de gestión del cambio. Claro, entonces yo me pregunto, hemos descubierto el paisaje, pero cuando yo leo el libro, sobre todo, sobre todo, la primera, la introducción, y lo que ocurre al final, lo que descubro, es que Van Dalí, y Van Ors, no han descubierto el paisaje, lo que han descubierto, es el urbanismo, lo que de repente dicen, bueno, hay que hablar de urbanismo, claro, hablar de paisaje, es lo mismo, que hablar de urbanismo, claro, podríamos decir, han descubierto, el buen urbanismo, no un urbanismo cualquiera, sino el buen urbanismo, claro, yo voy a mostraros ahora, y esto, no, ya digo, los trabajos son una ilustración, lo voy a hablar con un corolario, porque no podemos alargar mucho esto, pero lo que yo sí os querría decir, es que, cuando nosotros vemos, intentamos explicar el paisaje urbano, ya se nos junta el paisaje geográfico, los arquitectos, los urbanistas, pues nos referimos a cosas, muy, muy, se intenta enterrar, se intenta dar una visión omnicomprensiva, se intenta explicar la sustancia, qué es determinada ciudad, cuáles son sus rasgos característicos, empezando por el lugar geográfico, eso que algunos llaman el genio de los chino, pero empezando por la geografía, trabajando el territorio, claro, pero esto ya es un enfoque concreto, ya estamos enfocando el paisaje de una manera determinada, y ya estamos aproximándonos a algunos rasgos, explicando algunos fenómenos que tienen lugar en la ciudad, pero lo explicándolos todos, de manera que aquí había, por ejemplo, en el caso de Segovia, donde hemos hecho diversos trabajos, este es un trabajo de gestión del territorio, donde la aproximación al paisaje, incluso la aproximación compleja de algunos procesos naturales activos, nos empieza a ayudar, no solo a ver como la ciudad tiene unos valores patrimoniales, sino como hay unos valores naturales que son limitadores de la acción constructiva, es decir, que el paisaje tiene valores en sí con independencia, como riesgo, por ejemplo, un área inundable, una zona de deslizamiento, una zona de erosión de un arroyo, que son razones, que son paisajistas, paisajísticas, en un sentido radical, no son patrimoniales, pero que sí condicionan el urbanismo. Por lo tanto, es una aproximación de un tipo, que nos permite explicar más o menos esto en Salamanca, que fijaros, que tenemos aproximaciones territoriales históricas, cuando nosotros hacemos el plan de gestión, apoyándonos en este plano, intentamos decir que la zona de control, el ámbito del plan de gestión, es la almenia, lo que es aquí apodellado. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nos dicen que tenemos que hacer el plan de gestión de la ciudad vieja, la ciudad vieja está definida como un espacio más pequeño que este espacio de control. Podríamos decir que es la ciudad monumental que está dentro de la almenia. Bien, entonces, el análisis podríamos decir de la lógica, ahora hablamos, geográfica, panorámica, utiliza también un poco la lectura histórica, descubrir las permanencias, pero cómo está configurado este territorio, por ejemplo, es muy interesante, sin la explicación de algo tan elemental, no ya la rivea, sino el relieve, que es imposible comprender Salamanca, fijaros, las misiones históricas, dos, las dos impresionantes vaguadas, que están aquí perfectamente marcadas, pero que tienen mucho a ver con la construcción de la ciudad, pero lo que se construye aquí, que es un proyecto muy antiguo y que se construye tardíamente, que es la Gran Vía, se construye ya en el siglo XX, que es la vaguada, está fuera del plan especial del casco histórico. Claro, no está, entonces, nos encontramos, perdón, nos encontramos con, hay una aproximación, intentamos hacer la aproximación de esto, y ya digo que no voy a entrar en detalle de cómo se ve las ciudades, comimos, por ejemplo, que lo que es el skyline de la ciudad, la presencia de la ciudad histórica en el territorio, solo es visible desde la ribera y desde algunas zonas de la periferia, porque desde otras zonas es imposible en el día distinguirlas a la marquilla histórica. Intentamos buscar ese escenario, bien, son cosas, son herramientas de trabajo de carácter país a país, un poco aquí, incluso vemos la densidad arqueológica hay una cuestión muy singular en Salamanca, que es el cruce de la ruta de la plata y el río de la ruta de la plata marcan una estructura, esta línea es la línea que marca el límite del plan de lo que es la ciudad vieja y lo otro es la zona de control que nos proponemos. Ya un poco nos encontramos con una dificultad de entender cuál es el ámbito de trabajo. En segundo lugar, la aproximación desde la forma de la ciudad es una aproximación compleja que se ha ido construyendo lentamente en la disciplina urbana arquitectónica que tiene, podríamos decir, dos referencias muy claras. Una es el estudio diacrónico de la evolución de la construcción de cómo se va construyendo en el espacio un lugar humano que sería esta visión de la morfogénesis y por otro lado sería la visión sincrónica, la visión simultánea de cómo es la ciudad ahora a través del análisis tipo morfológico. Podríamos decir los tiempos de la ciudad presentes en la ciudad con un detalle muy fino. Bien, en el caso de Segovia esto nos va ofreciendo una visión que además los arquitectos queremos, los urbanistas queremos que sea una visión para proteger una visión para qué es lo que hay que observar, para distinguir lo que es más valioso, para ver dónde hay que dirigir una estrategia de intervención u otra dentro del espacio. Y esto se va trabajando en una ciudad, se va a hacer en una letra histórica, por ejemplo, este es un plano clásico de la ciudad, sin embargo, este es un plano un arquitecto del primer arquitecto municipal que propiamente es el arquitecto municipal de Segovia que es organizado a principios de siglo y que curiosamente frente a este plano que también lo tiene Segovia siempre se presenta como una ciudad paisaje. O Triozola cuando dibuja Segovia dibuja la ciudad lo dibuja las riberas y le dan mucho valor al espacio que no es ciudad. Con lo tanto ya se está dando cuenta que la ciudad paisaje es algo más que es el enclave geográfico, es el cruce de los ríos y con una intuición simplemente que nosotros podemos ver a través del libro. Cuando luego Segovia es un transformador, los estudios clásicos de análisis de la transformación de los lugares urbanos, de los lugares más singulares como la judería, por ejemplo, en Segovia donde es necesario hacer una morfología más fina, donde luego surge un área de realización integrada, son herramientas que trabajan el paisaje pero que trabajan el paisaje de una manera indirecta, lo que están trabajando es cómo es la forma de la ciudad que tiene una consecuencia paisajística pero no es paisaje, no es paisaje, no. Por ejemplo, cuando en un momento determinado el análisis morfológico se interacciona con el análisis funcional porque el análisis morfológico no es simplemente el análisis de un contenedor, tiene que analizar cómo ese contenedor funciona, se interacciona, cómo más o menos está gestionado o administrado en las veces en los temas que más insisten curiosamente desde UNESCO muchas veces en los temas de movilidad como si fueran pero sin comprender a veces muy bien la naturaleza de los problemas de movilidad que desde luego no es paisajística, la naturaleza de los problemas de movilidad es, podríamos decir, tiene que ver con la propia forma de la ciudad, su capacidad para coger movimientos, sus características, pero tiene que ver también con cómo es la ciudad, cómo son sus lugares, cómo son sus actividades, es decir, con lo que es la forma de la ciudad o análisis que podemos en un momento determinado hacer que, por ejemplo, cuando hicimos este simplemente analizas esto y ves lo que está pasando en la ciudad de Salamanca y decimos que hay unos procesos de diversificación casi insoportables, activos, pues nos encontramos con cierta intolerancia. Oye, ¿cómo nos decís esto? ¿Cómo nos decís esto? No quiero decir que, pero ese es el paisaje urbano, el paisaje urbano no se entiende sin estos procesos de diversificación transformadores que están dentro de la almendra y con un proceso curiosamente de intervención en lo que está protegido extraordinariamente activo, pero también de construcción de lo nuevo. Bien, toda esta versión que nosotros intentamos comprender, analizar, sectorizar con las herramientas clásicas del urbanismo entendiendo que este es nuestro espacio de control, este sería el paisaje urbano que nosotros tenemos que intentar gestionar, administrar, esta es la visión oficial del monumento y del plan especial, esto es una herramienta específica patrimonial de los entornos monumentales que es una herramienta específicamente paisajística de la cultura humana arquitectónica porque el entorno monumental prácticamente es una lógica de paisaje de impacto visual de lo que no es importante en lo que es importante, para eso lo definen luego con una ficción administrativa, pero al final nos encontramos con que no hay estrictamente una aproximación paisajística sino una aproximación urbanística en la que el paisaje es un elemento y claro cuando nos acercamos a la percepción del paisaje a lo que es el paisaje visual a lo que podríamos decir es la lectura pintoresca de la ciudad lo que es exactamente analizar el paisaje de su variable más elemental que es lo que vemos nos encontramos también con una cultura complementaria con una cultura rica en estas ciudades pero que es circunstancial y nosotros intentamos hacerla relevante y esto sería un poco el apéndice pero claro describir la ciudad más o menos nostálgicamente descubrir los espacios valiosos de la ciudad y su permanencia descubrir toda esta lectura podríamos decir la duración de la visión paisajística o alguno diría paisajera a lo largo del tiempo diría Albert que este gran paisajista no justo el francés diría la visión un poco de los elementos singulares y su pronta en el territorio claro esto convive con otras estructuras entonces y ya concluyo para no hacer esto demasiado largo bueno yo tengo yo tengo yo que pasan paso 20 minutos bueno ahora me detengo con un poco de tranquilidad claro yo diría es que la propia lectura paisajística a veces no se detiene lo suficiente para descubrir la potencialidad de lo que significa y como en algunos casos es relevante y en otros es decir como determinados fenómenos de la ciudad los podemos explicar con determinadas herramientas y determinados problemas de la ciudad los podemos resolver con determinadas herramientas pero otros problemas no por ejemplo en Salamanca en la plaza de los bandos ha habido una tradicional polémica se hace un parque subterráneo o no no existe una lógica paisajística el paisaje urbano histórico no me ayuda a resolver lo tengo que explicar desde una cultura funcional es decir hacer un parque en la plaza de los bandos es antifuncional y así convenceré porque si simplemente digo no es que el impacto que produce en este entorno histórico es muy grande mucha gente dirá pero me lo puedo soportar lo puedo aguantar no 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 es que la solución de un parque en el centro es antifuncional desde el punto de vista del propio desde el propio problema de transporte y cuando yo explico eso luego están otros datos es decir es un área arqueológica que no se puede tocar estupendo me lo explico pero primero te explico que es antifuncional porque estamos buscando una solución funcional y eso no se puede hacer desde la gestión paisajística claro pero es que a veces desde el que no utilizamos el paisaje con su potencialidad por ejemplo en Segovia en Salamávec hay algunos lugares que tienen a veces una extraordinaria estabilidad yo llevo trabajando en esta idea un tiempo el caso de Segovia en mi opinión más importante es la cuenca del Eresma la cuenca del Eresma tiene una extraordinaria esto sería un dibujo ya de plan especial una extraordinaria estabilidad una estabilidad que viene dada por la lo como se ha ido construido históricamente ese espacio pero también como se ha ido conservado históricamente ese espacio con procesos de patrimonialización o antes de que hubiera procesos de patrimonialización la realidad es que es un paisaje muy valorado siempre en la cultura de Segovia o sea Segovia siempre ha valorado este espacio ¿por qué valora este espacio y no valora a otros? un espacio fijaros yo hago una imagen esto es el siglo XVI cuando indica me subo al paradón y saco una foto y prácticamente prácticamente yo tengo fijaros aquí si os dais cuenta la torre de San Lorenzo una iglesia románica el acueducto las torres de la ciudad distinto el Alcaza como es ahora porque entonces era distinto pero yo tengo prácticamente prácticamente una extraordinaria a pesar de lo que ha ocurrido en Segovia a pesar de lo que ha ocurrido tengo este plan entonces digo ay bueno no te estoy aprendiendo entonces ¿qué ocurre? que voy a los documentos históricos me acerco a un lugar y veo que ese lugar dibujado la primera de los primeros de agrotipos la fotografía la fotografía más reciente y la fotografía actual me mantiene esa lógica digo este es un espacio especial dentro de la ciudad es lo que podríamos llamar un espacio de control ¿cómo puedo a través de una lógica paisajística detectar estos espacios de control? en Salamanca por ejemplo propusimos dos herramientas teníamos los entornos monumentales que es la herramienta convencional de un plan especial y luego estarían los buffers los espacios alrededor nosotros por ejemplo era la ampliación del espacio de control a la almendra y a las riberas no ser solo el espacio del ámbito del plan especial pero claro nosotros nos damos cuenta de que hay algunos elementos en la ciudad por ejemplo la calle Libreros la calle Compañía todo lo que es la plaza mayor y además de otros espacios más singulares en el convento de Santo Domingo y Solita también estarían las catedrales y los otros temas menores de lugares en transformación lugares frágiles lugares donde están sucediendo cosas ahora que es el contrario los lugares más estables y los lugares más inestables para eso si sirve una aproximación paisajística porque lo vemos aunque la explicación es urbanística me explico la explicación es urbanística bien pues nosotros intentamos hacer crear una herramienta sencilla construir un modelo y el modelo es un modelo 3D hecho en ordenador un modelo que nos permite fabricar y hacer vistas en la ciudad y establecer esas gráficas de control que serían los elementos que están destacados aquí los elementos de control esto es perdón esto es algo que es relativamente fácil de construir a través de Google es costosa aquí está Mónica no sé si está aquí que fue el alma de la creación de este documento discutiendo y tal como la construcción con poco dinero con poco con las herramientas o sea con mucho trabajo se puede construir pero llegamos a un momento en el que podemos tener una herramienta sencilla entre paréntesis hace muchos años en los 90 yo visite la Universidad del Bécte y todavía estaba aquí un laboratorio que es como esta habitación más o menos con una maqueta grande de San Francisco donde Donalac Bellar discípulo de Kevin Lynch con cámaras había hecho una maqueta y le vendía al alentamiento de San Francisco la idea no hay que hacer ningún edificio sin ver previamente el impacto que tiene el edificio y lo hacía pues con una tecnología previa a los computadores ¿no? ¿eh? bien pues fijaros esto sería un espacio de control pero es que teníamos una cosa concreta fijaros aquí en un colegio abandonado un antiguo colegio de Monjas al lado de un parque Álvaro Siza estaba planteando un edificio para la caja de ahorros y nosotros os fuimos invitados a un debate no fue Álvaro Siza fue un equipo de Madrid que explicó muy mal su proyecto delante de Icomos en Icomos se cargó el proyecto bien pero no había ningún estudio de impacto visual del proyecto en su entorno cuando ellos nosotros cogemos el proyecto es así incuestionar no estamos hablando otros temas porque era un centro cultural y ya trabajaba dentro de la tapia respetaba la tapia y un frente antiguo y trabajaba en el patio del colegio claro me acuerdo una profesora italiana que decía que había que tirar la tapia y convertir esto en un parque hoy si estamos en una zona que ya tenemos un parque un parque histórico no se acordaréis que aquí estaba la plaza de toros históricamente se tiró la plaza de toros y se hizo un parque aquí bueno es que yo puedo verificar con una lógica paisajística visual elemental con una lógica paisajística más profunda elementos de control donde tengo los lugares estables donde tengo los lugares inestables y puedo combinarlo con una cultura más compleja de perfil urbanístico pero para eso no tengo que redescubrir el paisaje puedo introducir herramientas de paisaje que me pueden anticipar lo que tengo que redescubrir es el buen urbanismo y esto sería un poco la conclusión como un arte de la interrelación como una disciplina capaz en un plan de articular la perspectiva geográfica la perspectiva formal funcional podríamos decir simplificada del arquitecto y la perspectiva cultural tradicional escenográfica esta sería un poco la idea de la presentación gracias 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 Gracias.